Hoy que vuelvo a cantar, quiero en versos contarte Que un día me enamoré y no supe expresarte Y hoy al verte otra vez, estoy sintiendo lo mismo Y sé que te voy a amar, por los siglos de los siglos Hoy que vuelvo a cantar, quiero en versos contarte Que un día me enamoré y no supe expresarte Y hoy al verte otra vez, estoy sintiendo lo mismo Y sé que te voy a amar, por los siglos de los siglos Y hoy que tú estás conmigo, yo te quiero regalar Todo mi amor y mi vida, sabes yo te quiero amar Y hoy que tú estás conmigo, yo te quiero regalar Todo mi amor y mi vida, sabes yo te quiero amar Hoy que vuelvo a cantar, quiero en versos contarte Que un día me enamoré y no supe expresarte Y hoy al verte otra vez, estoy sintiendo lo mismo Y sé que te voy a amar, por los siglos de los siglos Y hoy que tú estás conmigo, yo te quiero regalar Todo mi amor y mi vida, sabes yo te quiero amar Y hoy que tú estás conmigo, yo te quiero regalar Todo mi amor y mi vida, sabes yo te quiero amar Música Música